Funcionarios públicos exigen que siga la cuarentena. Funcionarios públicos de todo el país se manifestaron evitando que se vuelva a la vieja costumbre de salir de casa para trabajar. Los representantes de la Coordinadora de Sindicatos, Gremios y Asociaciones de Funcionarios y Empleados Públicos Permanentes y Contratados del Paraguay declararon, cuanto sigue, que la cuarentena ya es un derecho humano de todo empleado estatal, así como lo son seguro privado, gratificaciones, subsidios, remuneración extraordinaria, remuneración adicional, plus subsidio familiar, subsidio educativo, gasto de representación, bonificaciones, hora extra, combustible, presentismo, bocadito, tripla guinaldo y cualquier otro vericuento legal que incluyen en los contratos colectivos de trabajo. Continúa el comunicado declarando que estos ya son derechos inherentes e inalienables a todo funcionario público. El presidente Mario Abdo dijo estar a favor de estas demandas, puesto que los empleados públicos son de vital importancia para las elecciones. Y termina advirtiendo al ciudadano común que para que no le afecten más recesiones económicas como estas, se tiene que conseguir algún soquete del Estado. No se descarta que la cuarentena siga, pero no para el sector privado. Le vamos a mantener al tanto del desenlace de esta noticia. Gracias por acompañarme en esta cápsula distópica. Noticias que no vas a escuchar en ningún otro medio. Y recuerden que somos la resistencia.